Hola, soy Rafael Vizquierda, presidente de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y quería invitarles al segundo congreso internacional de tutoría sobre educación emocional y competencias digitales de acompañamiento, en el cual estarán, entre otros, la doctora Ximena Shao Rebolledo de la Universidad Iberoamericana de México, una de las principales expertas en educación emocional, que nos hablará de la escuela que emociona, cómo hacer de los espacios educativos, virtuales o presenciales, un espacio para el desarrollo emocional. También estará Adela Saenz, de Argentina, una persona entrañable que nos hablará de emocionalidad, conciencia emocional y autoconocimiento. Habrá unos 20 talleres por parte de reconocidos expertos y que no puedo alargarme citándolos a todos, pero permítanme que les diga que particularmente tengo la suerte de poder intervenir con dos conferencias y dos talleres. La primera conferencia, con el tema Acompañamiento emocional digital en tiempos de pandemia, tengo previsto hablar de lo que es el acompañamiento emocional. Esta expresión que se ha puesto de moda en tiempos de pandemia en determinados países y que en la conferencia analizaremos las características del acompañamiento emocional y sus similitudes y diferencias respecto a la educación emocional. De hecho, se puede considerar que el acompañamiento emocional es un aspecto de la educación emocional. La segunda conferencia, sobre educación emocional hacia nuevos horizontes, quiero señalar que la pandemia ha provocado una serie de situaciones impensables antes del 15 de marzo de 2020. Esto ha tenido unos efectos, también imprevistos. Uno de ellos es la potenciación del teletrabajo y las telecomunicaciones, lo cual ha afectado a la forma de dar las clases. Una parte del profesorado se ha visto en la necesidad de actualizarse para poder hacer sus clases online. Esto abre una puerta a la educación emocional. Esto abre una puerta a la educación emocional online que antes no se habría planteado. Analizaremos en esta conferencia los nuevos horizontes que se abren a partir de la pandemia, principalmente por lo que respecta al acompañamiento emocional, la formación online, la formación online, la posibilidad de hacer red internacional, esto es el objetivo de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y que os invito a visitar la web de la RIEP, que es triple, que es RIEP, que es RIEP, que es RIEP, que significa Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Como decía, también haré dos talleres que vienen a ser el mismo, pero repetido, sobre emocionalidad, interioridad y espiritualidad. Trabajaremos en este taller una serie de aspectos relacionados con la emocionalidad, la interioridad y la espiritualidad. Esto forma un continuo que permita llegar a la trascendencia. ¿Se entiende la espiritualidad como la capacidad para formularse preguntas profundas sobre el sentido de la vida? ¿Qué hemos venido a hacer en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cómo vivimos la inevitabilidad de la muerte? ¿Qué relación tiene esto con la espiritualidad, con la trascendencia, con las emociones? ¿Qué relación tiene la emoción y, en concreto, el amor y la felicidad, con el sentido de lo divino? Sobre estos temas giran un núcleo de reflexiones que tienen que ver con la espiritualidad, la emocionalidad, la trascendencia y el sentido de nuestra existencia. Os invito, por lo tanto, a asistir, a participar en este segundo congreso internacional de tutoría con el tema de educación emocional y competencias digitales de acompañamiento. Muchísimas gracias.